Hola amigos, ¿cómo están? Soy David, el Doc Merino. Bienvenidos a mi canal, donde ya sabes que hablamos de temas de negocios, finanzas, desarrollo humano, desarrollo empresarial, tecnología, temas digitales, en fin, hacemos todo aquello que creemos es de tu interés y de tu agrado. El día de hoy traemos un review, que vamos a revisar esto. ¡Uh! ¡Ja, ja! Se salvaron. Bueno, los JBL Tour Pro 2, ¿serán tan buenos? ¡Comenzamos! Audífonos, auriculares, cascos o como le quieran llamar. Déjame decirte, y si tú has seguido mi canal, ya lo sabes, si eres nuevo, bienvenido. Y te comento que hemos probado infinidad de audífonos en este canal. Hemos probado Sony, Sennheiser, Bose, Apple, hemos probado Samsung, en fin, muchas marcas. Tenemos un video también de 4 de menos de 10 dólares. No es cierto, 100 pesos, 5 dólares. Tenemos uno de audífonos de menos de 5 dólares cada uno. En fin, hemos pasado desde los muy económicos, gama media, gama alta. Hemos probado Beats, también probamos aquí unos Beats. Y quiero contarte que como tú ya sabes, yo decidí quedarme con unos Bose para mi uso personal. Unos Bose Ultra, Quiet Comfort Ultra. Y los perdí. Estaba en una oficina, en un edificio que no es donde están mis negocios. Tomé una videollamada y cuando salí del edificio, los empecé a buscar y ya no estaban. No puedo decir que alguien se los llevó porque no estoy seguro de ello, pero sí estoy seguro que yo los dejé en algún lado. Seguramente terminé la videollamada, me los quité y los dejé en la mesa de ver un haul. Entonces, pues pasa mucha gente y ahí sí, tal vez alguien los tomó. El chido es que no los tengo. Salí de viaje, salí de viaje este fin de semana para dar unas conferencias y me encontré con este producto. Los JBL Tour Pro 2. ¿Por qué los elegí? Porque obviamente estos los compré en un outlet, perdóname, no es outlet, se llama Duty Free, en un Duty Free del aeropuerto de Panamá. Estos los compré en Panamá. ¿Y por qué unos de este tipo? Porque yo estaba buscando de bastón. Recuerda que hay algunos que yo les llamo de bolita, que son los que van dentro de lo que es la oreja, los Airbots que van aquí. Y están los de bastón, que a mí se me hacen mucho más cómodos. ¿Por qué? Pues porque estoy orejón y los otros se me llegan a salir con todo y las gomitas de ajuste. Entonces, pregunté, estaban los mismos que yo tenía, los Bose, estaban más o menos entre $150 dólares ahí en esa tienda. Había Samsung, que también tenían. Estaban los de Apple. Y de repente me recomendaron estos. Me dijo el chico, oye, están estos Tour Pro 2. Y déjame decirte que estos nos costaron, los compramos. Recuerda que en México hay una regulación para los que somos creadores de contenido y hacemos este tipo de reseñas. De decir, si nos los regalaron, si es patrocinado, comprado, vendido, me lo encontré o que estos los compramos. Son para mi uso personal, pero te los quiero enseñar. Y estos nos costaron $249 dólares. Ese es el costo que pagamos. Tax free, decían ellos por ser tienda de aeropuerto en vuelo internacional de salida. Me encantaron. Te puedo decir que son los que más me han gustado. Más que los Sony, más que los Sennheiser, más que los Bose inclusive. Y son de menor precio. Déjame contarte por qué. Mira, en la parte de aquí de la caja, viene JBL, Tour Pro 2, Perfect Fit. Sí tienen un Perfect Fit. Déjame decirte un día, te lo voy a explicar por qué. Y tiene su carcasa inteligente, que también te la voy a enseñar. También lo que tiene es que se adapta a cualquier teléfono. Puede ser de la marca que tú quieras. Se puede conectar a varios dispositivos también. Cuando menos yo lo probé con dos y funciona, funciona bastante bien. Tiene una cancelación de ruido espectacular. De verdad, espectacular. Quiero contarte que yo fui a una conferencia en un hotel. El hotel en playa tiene una piscina enorme. Y estaba la música en la piscina de los animadores, que es música muy fuerte. Y había mucha gente en la piscina. Yo activaba la cancelación de ruido y no los escuchaba. O sea, a ese nivel de cancelación de ruido. De no escuchar la música ambiental fuertísima de una fiesta. De verdad, maravillosa. Hice llamadas con ellos, se escucha muy bien. Tiene una batería que rinde. Depende cómo la uses, pero hasta 40 horas. Y obviamente depende cómo estés usando el case, que ahorita te voy a enseñar. Y es cierto, porque ya lo probé. Yo ya los probé durante una semana. Con 15 minutos de carga te da 4 horas. Con lo que es la cancelación de ruido encendida, te da 24 más 8. O sea, 8 de los audífonos más 24 del case. Y con la cancelación de ruido apagada, te llega a dar 40 horas. 10 del dispositivo y 30 del case. Pensemos que a ti te guste la cancelación de ruido. Pues vas a tener 32 horas. Ahora, vamos a abrirlo. Lo que tienes que hacer es, jalas de aquí. Bueno, aquí dice Harman. Porque obviamente recuerden que JBL y Harman Cardone son la misma marca. Estos son JBL y Harman. No es la línea tradicional de JBL. Ganó el premio de diseño de audífonos del 2023. Entonces, sacas esta cajita. Esto queda vacío. Se lo damos a producción. Como todos los videos. Lo tienes de esta forma. Aquí viene un rápido tour por lo que hace el case. Que ahorita te voy a explicar. Levantas esta pestaña. Abres aquí. Es decir, esto viene así. Abres. Aquí tiene una pestañita también. Sacas los auriculares. Que ahorita los vamos a ver. En la parte de atrás, pues viene el destructivo rápido. Para el que no quiera leer toda la literatura. Viene esta cajita. En esta cajita, pues lo que aquí viene son precisamente las gomitas y el cable. Que por cierto, yo no las usé. Y no lo he abierto. Acá está. Para que veas lo nuevo que está esto. Aquí están las gomitas. Mira, como en todos los dispositivos de sonido, pues vienen varios juegos. Aquí vienen cuatro. Dos grandes, dos pequeñas. Y las que traen, pues son las medianas. Entonces, eso es lo que viene aquí. Viene el cable del otro lado. Que es acá. De alguna forma se saca. Déjame ver cómo. Te digo que esto yo no lo usé. Ah, se levanta de aquí. Levantas ahí. Levantas acá. Y aquí viene. Viene el cable. Entonces, aquí lo tenemos. Vamos a guardar esto de regreso. Entonces, gomitas y cable. Eso viene aquí atrás. Cuando sacas esto, lo que tienes que hacer es esta pestaña para abajo. Lo retiras. Aquí vamos a meter las gomitas, el cable, la literatura. Se la pasamos. Y en este sobre, aquí abres. Bueno, ya lo rompí. Pero ahí está. Aquí viene la guía, precisamente. Y la garantía. Eso es lo que aquí viene. El dispositivo. Levantas aquí y lo sacas. Aquí tenemos los audífonos. La caja, el case, se siente de muy buena calidad. Del tamaño, es el tamaño tradicional de los Bose. Te diría que no noto mucha diferencia entre esa y esta. La verdad es que es de un tamaño normal. Cabe bien en un bolsillo. Aquí tiene un botón que tú seleccionas el tipo de carga. Tiene una que dice Charge First. Y uno que dice Charger en Premiere. Entonces, tú aquí con un botoncito que estás seleccionas. Tiene carga inalámbrica. Esta la puedes dejar sobre un cargador inalámbrico. Y carga. Aquí viene la pantalla que ahora te voy a enseñar. La abres. Es de imán. Tiene aquí un imán. Entonces, aquí nada más subes. Y aquí están los auriculares. ¿Sí? Estos los puedes sacar. Voy a sacar los dos. Aquí metemos el case. Y te quiero enseñar algo. Ve la forma que tiene. En la cual... Acá voy a poner aquí para que se vea con la luz. Tiene la goma y luego sube, teniendo una pequeña curva en esta parte, el auricular. Eso hace que cuando entra y giras, sella totalmente lo que es el canal auditivo. Tiene un indicador de batería, precisamente en cada uno de los audífonos. Y la famosa patita. Este es Touch. Yo lo configure de tal forma que con el derecho pongo... Bueno, estos además tú los puedes adaptar a que funcionen con Alexa, con Siri o con Google. Con el asistente de Google. Yo los configure como yo tengo Android y no tengo Alexa. Con el asistente de Google. Entonces, el derecho yo lo tengo para el asistente de Google. Y el izquierdo lo tengo para Play. No es cierto. El derecho lo tengo para el asistente de Google y para Play y Stop. Y el izquierdo lo tengo para cambiar entre el modo ambiente, el modo semisilencioso y el modo de cancelación de ruido. Entonces, lo que tú haces es que lo tomas, lo ingresas recto y lo giras a la derecha. Lo ingresas recto y lo subes hacia arriba. Haces esto y queda perfectamente... Es más, ahorita no me estoy escuchando lo que estoy diciendo y ya me dijo que está conectado. Entonces, no pesan nada. Déjame decirle que yo volé con ellos más o menos unas 7 horas y sin problema alguno. De verdad, una maravilla de comodidad lo que tienen. Pues los voy a quitar para seguir haciendo aquí el video. Entonces, aquí los ponemos. Y ahora sí, el case. Mira, este case es Touch. Ahí sale mi logo porque ya lo configure y tú le puedes poner la o las fotos que tú quieras. ¿Sí? Hacia la derecha. Aquí tenemos Play, avanzar y reducir canción. Pero algo bien importante es que además aquí te sale la hora. Que bueno, eso lo puedes ver en cualquier reloj. Pero te da la carga del case, del estuche y la carga de cada uno de los audífonos. Porque no sé si te ha pasado que en ocasiones solo usamos uno. Por la razón que quieras. Solo traes un audífono. Aquí te dice qué carga va teniendo cada una y si el Bluetooth está prendido o está apagado. Siguiente pantalla. Aquí es una lámpara. Oye, que de repente quiero una lamparita. Aquí le pones, mira. Se ilumina. Ilumina más o menos bien. Digo, para buscar algo en una bolsa, en algún lugar funciona. Es una pequeña lamparita. Esto es por si se te pierden los auriculares. Vamos a hacer un experimento. Voy a sacar el... Este fue el derecho. Lo voy a poner aquí. Entonces, oye, no lo encuentro. ¿Sí? Lo que hago es tocar la pantalla y tocar el derecho. Si escuchas el pitido, ya lo encontré y hago silencio. Esto podrías decir, oye, David, es una tontería. Pues sí, pero es una funcionalidad. A veces a mí sí me ha pasado que, güey, ¿dónde dejé el auricular? Bueno, ahí con el pitido lo puedes encontrar. Aquí tienes notificaciones y mensajes. Si a tu teléfono llega alguna notificación y algún mensaje mientras estás con los audífonos puestos, aquí te van a aparecer. A ver, no puedes responder los mensajes desde el case, pero sí te avisa que tienes una notificación o un mensaje para que no pierdas precisamente la comunicación. Este es el auto play and pause para que las canciones sigan pasando. A lo mejor tienes YouTube, Spotify, YouTube Music, cualquiera de estas. Y lo que tú haces es que tienes activado que cuando termine una canción inicie la siguiente. Aquí lo puedes activar y desactivar. El Voice Aware, aquí lo tienes, lo tienes en modo alto. Aquí está, espera, apaga, no veo así, aquí está. Apagado y aquí lo puedes mover a modo alto, lo puedes regresar a modo bajo, ¿sí? Luego tienes el wallpaper, la fotografía de fondo, que ahí la puedes cargar. Ahora te voy a enseñar cómo. Aquí tienes el brillo de la pantalla, también igual que en el Voice Aware aquí le picas. Y cambia a High, Medio y Bajo. Aquí tienes el sonido espacial. Este dispositivo tiene sonido espacial. Se tiene que activar. Entonces aquí lo que haces es que está apagado. Le picas aquí. Ahí no veo otra vez. Ah, es que no tengo, espérenme, esto no funciona porque no tengo ahorita ninguna canción. Vamos a poner algo para que puedan ver cómo funciona. Y para ello tengo que sacar los audífonos. No me los voy a poner, los voy a poner aquí en el bolsillo. Pero vamos a poner algo de, algo de, algo de música o un video, ¿no? Vamos a poner al Doc Merino, precisamente, para, para poder, este, hacer aquí la, la prueba. Bien, miren, aquí me vuelvo a meter. Ahí está el sonido espacial. Ándale, ahí viene. Y vamos a poner el último video que subimos. El del iPhone 16. ¿Sí? Nada más dejen que cargue porque mi internet aquí, el día de hoy, está terrible aquí en la oficina. Pero aquí está. Aquí yo puedo activar el sonido espacial. Mire, ahí se activó. ¿Por qué no lo podía activar? Pues, precisamente, porque no había sonido. Aquí está apagado. Aquí yo activo el sonido espacial. Y puedo seleccionar si lo quiero en modo música, en modo cine, que es este, o en modo videojuego. Yo lo tengo preseleccionado en modo música con el, con el sonido espacial. Ahora bien, para acá tengo un timer. Un timer de 5, te voy a poner 5, 10, 15, 20 minutos que se apaguen los audífonos. Y aquí tengo el ecualizador. El ecualizador lo puedo apagar o el ecualizador lo puedo prender. Y entonces, tiene un custom, que es el que yo hice. Y modalidades preestablecidas, que es estudio, club, bass, vocal, jazz. Entonces, lo vamos a dejar en custom, que es el mío, el que yo hice. Y aquí tienes la cancelación de ruido. Aquí tú la puedes activar o desactivar. Yo ahorita lo tenía con cancelación de ruido. Este es con una cancelación menor. O sea, digamos, semiambiental. Y aquí es totalmente escuchando el ruido ambiental, aunque tenga los audífonos puestos. ¿Sí? Este es el volumen, que también lo puedes subir o bajar. Y listo. Es lo que hace, lo que hace el case. Vamos a guardarlos. No los vayamos a perder. Y entonces, sí. Listo. Ahora, me quiero ir a esta parte de la app. Te voy a enseñar la app. Vamos a abrir aquí. Lo voy a poner en grande, para que se vea. O sea, tenemos aquí. Tabel de sound. Entonces, aquí abre. Y ya se activaron automáticamente, si te fijas. Y aquí me da opciones. Tengo una actualización de software, que bueno, actualizaré ahorita que terminemos. Aquí tengo el control de sonido, precisamente de cancelación de ruido. El aware, que es la semi-cancelación o cancelación parcial. Y el talk-through, que es totalmente libre, sin cancelación. Aquí yo puedo, inclusive, personalizar cómo quiero la cancelación de ruido. Yo la tengo adaptativa, pero también tiene compensación de fugas, compensación de canal auditivo. Te hace un estudio de canal auditivo. Este, también el, el, la misma aplicación, ¿sí? Y tiene una prueba, que es lo que te decía. Mira, prueba de canal auditivo. No la voy a hacer ahorita, porque es larga, ya la hice. Pero cuenta con, cuenta con ella. Ahora, el ecualizador. Aquí tú, tú puedes poner las distintas ecualizaciones, que te decía que vienen preconfiguradas. O puedes utilizar la tuya, que esta es la que yo estoy usando, ¿no? Sonido espacial. Aquí lo prendes. Música, cine y videojuego. Sí, aquí viene el tema de los, de los ajustes, ¿sí? Para conservar el, el tipo de sonido. Vienen los gestos. Te decía, yo tengo en el izquierdo el control de sonido ambiental. En el derecho, control de reproducción y asistente de voz. Pero aquí tú lo puedes cambiar, al que tú consideres. Viene el Voice Aware, ¿sí? Apagado o prendido. Yo lo tengo prendido y lo tengo en alto. Aquí viene el Smart Audio and Video. Yo lo tengo en modo de audio, en vez de modo de, de, de video, ¿sí? Eh, tenemos también aquí, espérame que aquí ya le piqué. Me salió encargando, pero te sigo, te sigo, este, contando. Dentro de lo que es, eh, eh, tengo el reproductor de pausa, eh, automática. También, la amplificación de sonido personal, también la, la puedo llegar a tener. El balance de sonido. Si quieres que se oiga más del lado izquierdo que del lado derecho. Aquí tú la, la prendes. Yo la tengo apagada porque, pues, a mí me gusta que se escuchen exactamente los dos. Esta es la amplificación de sonido personal. Entonces, tú le puedes, eh, poner ganancia. Así es decir, amplificas el sonido del entorno, ¿sí? Para estar al tanto de lo que ocurra a tu alrededor. Entonces, yo lo tengo en, en, en lo más bajito. Tiene asistente de voz. Aquí tú selecciones cual quieres. Mira, yo tengo a Google, pero puedes poner Alexa o uno nativo. Que es lo que te digo. Eh, comprobar ajuste. Sonido JBL seguro. El de búsqueda de auriculares. Y aquí configuras lo que es la caja de, de, de carga. Ahorro de energía y el soporte en la configuración de la caja de carga. Aquí es donde puedes cargar tu foto. Y durante cuánto tiempo estaría prendida la, el case. Aquí vamos a bajarle, por ejemplo, el mínimo es nunca. O sea, que nunca se prenda. Y el máximo es un minuto. Entonces, vamos a dejarlo en 10 segundos. Me parece a mí que 10 segundos estará suficiente tiempo para mover algo. Y que se apague después de 10 segundos. Así consume menos, menos energía. Yo no tengo habilitada la notificación de mensajes. No me interesó, pero tú la puedes habilitar. Y aquí tiene los accesos directos a, a este, a funciones, ¿no? Entonces, esto es lo que hace la aplicación. La verdad es que es muy intuitiva. Es muy sencilla de utilizar. Ahora, los audífonos. Los audífonos tienen una gran, gran potencia de audio. Se oyen maravillosamente bien. Tienen también muy buena batería. Pero muy buena, de verdad. La cancelación de ruido es maravillosa. Me encantó. Son súper cómodos. También, esa es la otra. Tienen la especificación contra agua. Déjame decirte que yo hice algo. Me metí a bañar. Me di una ducha con los audífonos puestos. Funcionaron perfecto, ¿sí? Tienen la certificación 6, la que traen ellos. Y la verdad es que es muy, muy buena. Te los recomiendo eminentemente, sí. Muchos tienen catalogados estos auriculares en el sector de segmento medio. ¿Por qué? Porque cuestan hasta 250 dólares. Y muchos consideran que para ser segmento alto, debes de estar sobre los 300 dólares. De ahí para arriba. Pero yo te diría, si estás buscando algo con una calidad premium, un audio muy bueno, cancelación de ruido sensacional, batería. Y con el tema del case, que desde aquí puedes controlar muchísimas cosas, estos son los audífonos para ti. Déjame volverlos a meter. Que precisamente aquí los tengo. Sí. Mira, es muy fácil. Simplemente se colocan así, la patita para allá. Ahí bajan. Cierras y listo. Es todo. Así que, estos, te digo, son los que yo me voy a quedar. Espero no volverlos a perder. No dejarlos en un avión o en una videoconferencia. Y te estaré contando qué tal me salen. Así que, si te gustó el video, por favor, compártelo. Dale like. Dale me gusta. Dale a la manita. La manito. O como le digan en tu país. Déjame aquí abajo qué productos, qué auriculares te gustaría que probáramos. Yo soy David El Doc Merino. Y nos vemos en el siguiente video. Chau.